¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, nuevamente aquí en Encanchados con Octavio Rivero, un servidor César Procelli. Bueno, el día de hoy tenemos el superhonor, el placer de tener una leyenda del fútbol mexicano con nosotros. Ustedes lo han visto, obviamente, en las canchas jugando, dirigiendo. Últimamente también lo han visto como comentarista deportivo. Y ahora con nosotros de invitado especial, el señor Fernando Girarte, el sheriff. Que no sé ni si decirle sheriff, si decirle profe, si decirle don Fernando, porque por ahí supe que hasta a sus nietos le dicen sheriff. Bueno, antes que nada, César, Octavio, muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, mis nietos, sobre todo mi nieto el más grande, me dice sheriff. La verdad, disfruta mucho el sistema de sheriff, porque a él ahí en sus equipos le dicen el sheriffito. Entonces me da mucha risa, me da mucho gusto. Y bueno, aquí estamos para lo que se les ofrezca y ver si podemos sacarlo de sus dudas. Bueno, principalmente queremos saber cómo está Fernando Girarte en este momento, cómo se encuentra, en qué emplea su tiempo en este momento del señor Girarte. Bueno, ahorita estamos aquí en tu casa, estamos con la familia, acabamos de regresar de vacaciones, estamos en un tiempo de espera, un tiempo de análisis, un tiempo de replantear proyectos, analizar lo que se pueda presentar. Todo, por supuesto, relacionado con el fútbol. Excelente, sheriff, una pregunta, entonces, dice que está analizando la situación. ¿Está más enfocado en este momento, entonces, a regresar tal vez a televisión, a radio, o quisiera, o en algún momento ha considerado retomar su carrera como dirigente de fútbol? No, la verdad, la verdad, no me cierro a ninguno, a ninguna situación, trabajo es trabajo, este, de todo, como dicen, le sé un poco, he estado en varias etapas en diferentes situaciones, como analista deportivo, como directivo, como entrenador, como auxiliar con Bora Milutinovic. Entonces, no descarto que pueda presentarse alguna sorpresa por ahí, y te digo, yo estoy listo para cualquiera, mientras sea cuestión de fútbol, César. Muy bien. Profe, ¿de dónde surge ese apodo, el sheriff? ¿Quién se lo pone? Me lo pusieron, que yo recuerde, en un partido de fútbol, Gerardo Peña y el perro Bermúdez de la Serna. Los dos estaban en una transmisión, ya, realmente, exactamente, no me acuerdo quién fue el primero que me dijo, pero creo que fue el perro Bermúdez el que fue el que inició con este mote. ¿Cómo compararía el fútbol de ese momento al fútbol actual, a nivel mundial, de hecho, porque ha cambiado el fútbol? Mira, yo creo que el fútbol, la esencia sigue siendo la misma, o sea, los sistemas no han cambiado, ha cambiado la velocidad, ha cambiado la técnica. Pero en aquellos tiempos también había jugadores con una gran calidad, capacidad física y una calidad técnica envidiable. Hay muchísimos jugadores que te podría nombrar, pero creo que eso es lo único que ha cambiado. Yo ahorita, la verdad, respeto mucho a todos los analistas, todos los comentaristas, pero me confunden cuando empiezan a decir que está con línea de 5, que está con línea de 3, que está con línea de 4. A ver, todo es parte del sistema, o sea, de la formación. Son formaciones, no sistemas. Entonces, eso es donde ahí pueden, creo que, pues, confundir a la gente, ¿no? Es una línea de 5, no es línea de 3, es línea de 5, porque cuando defensivamente se convierte en una línea de 5. Cuando ofensivamente vas, te convierte en una línea de 3, y eso es lo que nunca explican. Es una situación, entonces, usted, viéndolo con ojo, más clínico por haber estado en la cancha y, digo, muchos, muchos de los que trabajamos en deportes jamás jugamos a nivel profesional, obviamente muchos de ellos sí, pero, entonces, cuando usted ve o escucha un partido, ya viéndolo con ojo clínico, ¿cuál es, aparte de eso, cuál es la crítica o las palabras o frases que más le disgustan a usted como exjugador? No, no, este, no, no se trata de que me disgusten o no, pero, digo, sí me sorprende, ¿no? Me sorprende mucho que, que por echarle más, como dicen, echarle más crema a tus tacos, este, dicen a veces cada barbaridad, que, bueno, nomás, nomás te quedas callado, ¿no? Pero no, no, yo respeto, yo respeto a todo mundo, todos tienen su estilo muy particular y creo que todos son, son muy buenos, este, tienen diferentes formas de transmitirlo y creo que eso, eso los hace interesantes, ¿no? O cuando utilizan las nominaturas más argentinas, ¿no? Juega de cuatro, juega de siete, y casi mediocampista, centrocampista, ¿de qué juega? No, te digo, ya eso es muy, 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 este, es muy individual, la forma como tú tienes, este, tu estilo para narrar, pero repito, respeto, respeto a todos. Cuando usted fue jugador de Chivas, que fueron por varias temporadas, llega un momento en que usted se va de Chivas, precisamente al Atlas, al odiado Atlas. ¿Cómo se dio esa situación de irse al equipo contrario, y no solamente al equipo contrario, al equipo rival del Guadalajara? Mira, son cosas que me han preguntado, este, desde hace mucho y en ese tiempo, y la verdad, este, son cosas que se dan, son cosas que se dan en el fútbol, este, tú estás en un equipo, el equipo ya no quiere pagarte o no puede pagarte, o tú has tenido una muy buena temporada y quieres pedir una recompensa a esas campañas que hiciste, o a todo lo que ha sido tu carrera, y si llega, y tu equipo en el que estás, no lo, no lo quiere hacer porque no puede o porque no quiere, bueno, este, ellos te ponen al mejor postor, y así como pudo haber sido Tigres, pudo haber sido Monterrey, este, fue, fue Atlas, ¿no? Un equipo que, como bien lo comentas, es un rival, este, el acérrimo rival a nivel local, ¿no? Este, de la guerra, la guerra civil, y creo que fue complicado el cambio, pero bueno, al final de cuentas no fue el primero, ha habido varios, este, el de Omar Bravo, el de Osvaldo Sánchez, también con Atlas, en fin. Si hubiera sido el América, ¿hubiera aceptado? Lo veo complicado, yo creo que hay equipos que ya son muy, muy, muy antagónicos, y yo creo que hubiera sido muy complicado, primero hubiera sido muy complicado que ellos se fijaran en mí, porque ahí tenían a un gran jugador y un líder como era, este, Alfredo Tena, ¿no? Este, entonces lo veo complicado que se haya podido dar, pero te digo, se dio en, se dio en Atlas, este, yo le agradezco a Atlas el año que estuve como jugador, después se fijaron en mí como entrenador, lo cual nos fue muy bien, calificamos al equipo, nos ganó al final de cuentas en la liguilla el que fue campeón, que fue el Monterrey, y tengo muy buenos recuerdos de, de Atlas, ¿no? Es una afición también, este, importante a nivel, a nivel nacional, lo vimos ahora que fue campeón, es una, es una, es una afición que, que ya estaba con mucha, con mucha expectativa, con muchas ganas de ver a su equipo campeón, y mira, lo logró, fue, la verdad, yo estuve en el estadio, y la verdad, fue, fue la verdad increíble, el momento tan emotivo que se vivió en ese, en ese estadio. Ya, yo lo así, ¿qué tanto tardó en asimilar el hecho de que el Atlas finalmente conseguía esa copa? A mí, en lo personal, este, como, como parte que estuve yo de, de, como entrenador y como jugador, sé de la, de la importancia que era para, para, para los aficionados, para los directivos, hoy cambiaron de dueños, y sabía que había mucha gente que estaba expectante, ¿no?, de ver lo que podía pasar, no sabían si iba a pasar contra Pumas cuando pasaron a, a la final, iba a ser un partido muy complicado, pero al final de cuentas Pumas dejó mucho que hacer, Atlas siguió en su, en su línea, y, y estuvo donde, donde merecía estar, y al final de cuentas, León no tuvo la calidad o la capacidad para confirmar lo que había hecho en León, y mira, este, repito, le dio una gran alegría a todos sus aficionados. Yo estuve, tuve que estar desde las cinco de la tarde, imagínate, cuando jugaba fútbol, estaba tan temprano en un estadio, hermano. A las cinco tuve que llegar al estadio para poder encontrar lugar. A las cinco. Profe, yo creo que todos los momentos que más recuerdo de la carrera de Fernando Chirarte, seguramente el, el que más me, me llena, fue aquel gol en el Mundial. ¿Nos lo podría describir, ya después de tanto tiempo, qué, qué sentía, qué pasó ese, ese partido? Mira, Octavio, fueron dos momentos para mí sublimes en mi vida deportiva. Es ese, precisamente, que estás comentando, el Mundial de Fútbol que yo viví en, en este, en México. De hecho, hubo un amigo mío en Paz Descanse que comercializó un avión, un avión, comercializó un, un este, un balón que decía como, como título en algunos de sus gajos, el Mundial que yo viví, y venían varias escenas de, de jugadas, de los dos goles que metí, el de Bélgica y el de Irak. Pues, ¿qué te puedo decir? Fue un, un momento, la verdad, emotivo, muy bonito, todo el proceso, desde la preparación que tuvimos, este, con Bora Milutinovic, de los viajes a Europa, Centroamérica, a Sudamérica. Fue una preparación muy intensa, que, por ende, trajo buenos resultados, trajo el quinto partido. Fue un Mundial jugado en México, en donde, pues, la verdad, la gente estaba feliz, y yo, en lo personal, el haber metido dos goles, para mí fue algo, algo que quedará grabado siempre en mi corazón. ¿Qué tan diferente es la, la presión, o el nerviosismo, o la emoción que siente un jugador, al estar presente en un juego tan importante como es el de un Mundial, a comparación de, digamos, una final en la Liga? Bueno, los dos son importantísimos, ¿no? Porque es una final, ¿no? Pero, lógico, este, en cuestión de valores, la importancia que tiene un Mundial, pues, lógico, pasa lo que es una final de un torneo de fútbol local, ¿no? Llámese en Inglaterra, llámese en Italia, llámese en México. Entonces, me preguntabas que qué diferencia hay, o... Sí, o sea, ¿cómo se siente físicamente, o emocionalmente, los nervios, es diferente? Tienen toda la experiencia del mundo, pero llegar ahí... Sí, sí, la verdad, es una experiencia fenomenal, es una experiencia muy dura, es una experiencia muy bonita, es una responsabilidad muy grande, porque sabes que te está viendo todo un país, el mundo entero, está viendo una, un Mundial, a nosotros, Máxime, porque fue en nuestro país, fue, este, en México, en una ciudad que había estado muy golpeada, si ustedes recordarán, un año antes había pasado lo del temblor del 85, que, pues, todo eso hubo dudas para que el Mundial se llevara a cabo, pero con ese tesón que tiene el mexicano, la verdad, mis respetos, ¿no? En un año, un año, un año, nos recuperamos, en base al apoyo de todos los mexicanos, del gobierno, de los, de los países extranjeros, que, que nos ayudaron para reconstruir nuestro México, pero sobre todo, con el, con el, con el apoyo del, del mismo mexicano, ¿no? Y yo creo que, que fue una muy buena decisión, no haber cancelado, ese Mundial, porque al final de cuentas, le dio una alegría a, a todos los mexicanos, que habían sufrido, de una u otra manera, alguna desgracia. Y toda la historia que generó ese Mundial, ¿no? ¿perdón? Esa selección, tal vez, debió de haber llegado más lejos, y tengo la duda, y me gustaría preguntarle, ¿qué les dijo el árbitro? ¿Por qué anuló ese gol contra Alemania? Mira, Octavio, sí, tienes razón, yo creo que es una selección, que se preparó muy bien, estuvo muy bien dirigida, estuvo, estuvo muy unidos, cuando deberíamos de estarlo, con sus diferencias, como siempre, en cualquier equipo, en cualquier selección, pero fue un momento, contra una selección alemana, que sabíamos que, que pues, es una selección campeona del mundo, que tiene un currículum, enorme, enorme, entonces, jugar contra ellos, en nuestras condiciones, la verdad, que, que vimos una Alemania, que, que no se cansó, nosotros pensábamos, que con el clima, se iba a cansar, pero no, no, la verdad, Alemania, jugó igual que nosotros, al mismo ritmo, y no, la verdad, ya no hubo oportunidad, de preguntarle al árbitro, pero yo te lo puedo decir, que ha todo pasado, porque lo he visto, y lo vi en el, en el, en la repetición, no, no lo veo muy seguido, pero una vez que lo vi, tenía ganas de recordar, esos momentos, aunque también, fueron momentos tristes, porque me tocó fallar un penal, no, este, que ojo, pudo haberse hecho, ojo de hormiga, el árbitro, y no haber marcado nada, lo que marcó, el árbitro, fue que vino el córner, vino el cobro, este, Hugo Sánchez, tenía un jugador, perdón, yo tenía un jugador, que me estaba marcando, y Hugo Sánchez, lo bloqueó muy bien, pero, lo bloqueó de una manera, que parece que fue foul, agresiva, un poquito, o sea, con el hombro y todo, y, y él bloqueó, y yo pude saltar, hacia, y remate hacia el centro, donde el abuelo Cruz, le pega, y mete el gol, te digo, se pudo haber hecho ojo de hormiga, pero quizás, él vio muy bien, la jugada, y vio que Hugo, había bloqueado, este, de una manera, no permitida, al jugador de Alemania, y por esa razón, anuló el gol, pero lo pudo haber marcado, y no hubiera pasado, nadita, nada, nada. ¿Usted está de acuerdo, con la tecnología, del VAR, y le hubiera gustado, que existiera esa tecnología, en aquel momento? Por supuesto, yo estoy siempre, fíjate lo que son las cosas, yo estoy a favor del VAR, y seguiré estándolo, pero un VAR bien manejado, no como se ha estado manejando, se han estado equivocando, enormemente, así se hace increíble, que todavía no encuentren la manera, yo lo veo tan fácil, de que es, nomás, orientar, y ayudarle al árbitro, y no dirigirlo, no querer que el VAR sea el árbitro, que es lo que está pasando, y eso es por eso están cometiendo tantos errores, pero yo soy amigo de la tecnología en ese aspecto, creo que puede ayudar mucho, siendo bien manejada. ¿Cuál es el equipo de sus amores? Antes de ser futbolista profesional, ¿a quién le iba? Y en este momento, ¿hay algún equipo que usted maneja como favorito? Sí, y no porque haya estado ahí todo mucho tiempo, simple y sencillamente porque ahí fue los colores que mi papá en su momento jugó, cuando él era joven, cuando se jugaba por amor a la Academia Z, como él me lo decía, no ganaba mucho dinero, él llegó a estar en la selección Jalisco también, llegó a estar en Nueva Guadalajara, con el tiempo de Pablotas González, Fausto Prieto, Pelón Gutiérrez, muchos jugadores que él me decía, el ranchero Torres, y ha sido de Guadalajara, entonces yo en mi escuela, cuando estaba estudiante en la primaria, ahí iban varios jugadores de la Chivas, a llevar a sus hijos, iba Villegas, iba Ponce, iba Paco Jara, y pues ahí los veíamos, y desde ahí la verdad se me inculcó el amor por ese equipo. ¿Y ahora? ¿Cómo se siente de la salud actual de Chivas? Imagínate, imagínate, con mayor razón, yo empecé desde muy chico en las fuerzas básicas de Chivas, después salí ahí por una enfermedad, estuve alejado como 3, 4 años, volví otra vez ya en tercera división, entonces prácticamente fue mi segunda casa, casi, si juntas lo que fue en fuerzas básicas, tercera división, segunda y primera, son casi 20 años que estuve en Chivas, entonces prácticamente en aquel entonces era la mitad de mi vida estuve, ahorita siguen siendo mis Chivas, ni el equipo que yo le voy, desgraciadamente pues no nos ha dado muchas alegrías, las cosas no están bien, pero es el equipo que yo le voy. ¿Qué opina de la situación actual de Chivas? ¿Le gusta Michele Año como entrenador? ¿O cree que puede haber otra solución? ¿O cuál sería la solución que usted podría dar a Chivas? Ya sabía que iban a llegar ahí, ya sabía, llegaron por atrasito, llegaron por un lado, empezaron a dar la palestrita, se empezaron y ya llegaron a donde querían, pero no importa, yo con mucho gusto les contesto, mira, Marcelo es el menos culpable de la situación, Marcelo está ahí porque lo escogieron, Marcelo es un muchacho que se ha preparado, es un muchacho que le cayó de sorpresa este momento, si tú dijeras lo merece en este momento, pues claro que no, hay entrenadores que tienen merecimientos para estar ahí, pero repito, él no tiene la culpa, a él lo pusieron, a él lo apoyaron, él lo que él busca en la vida es ser entrenador, ser un triunfador, ya lo ha dicho, mucha gente se ha burlado de cómo piensa, pero bueno, al final de cuentas se vale soñar, y él ha tenido sus sueños, él sabe por qué ha dicho eso, que va a ser campeón del mundo, que hay muchas cosas, pues él sabrá, él sabrá por qué lo dice, pero te digo, lo que sí te puedo decir, que es un joven muy preparado, es un muchacho que ha estado juntándose con mucha gente, que ha ido al extranjero a platicar con varios entrenadores, como Arriola, con Menotti, con Marcelo Bielsa, con, no sé, ha hecho carrera en esta situación, si es merecido o no, ya te dije, es algo como dicen, se sacó la rifa del tigre, yo creo que, que merecimientos no los tenía, pero al final de cuentas, todos tenemos derecho a una oportunidad, yo la tuve también en su momento, en el Santos de Torreón, me dieron la oportunidad, la aproveché, él desgraciadamente, en estos siete, ocho partidos que tuvo, que ya no me acuerdo cuántos fueron, no le fue bien, hoy empieza a armar un equipo, conoce a los muchachos, empezó a trabajar una pretemporada, le han llegado dos refuerzos no más, no creo que le lleguen más, y bueno, tiene una oportunidad, y las oportunidades no se dan en maceta, si la aprovecha, qué bueno para él, podrá ser un salto para él en su carrera, de no ser así, pues podría, podría ser triste para parar en su carrera, que no le fuera bien, ¿En cuántos partidos, o cuántas jornadas, piensa usted que es determinante, decidir si el problema es el técnico, o el grupo de jugadores? No, definitivamente que sí, que para evaluar un técnico, yo creo que de menos en la fecha 10, ya podemos saber, si se está trabajando bien, también muchos van a encontrar los resultados, pero bueno, si a los entrenadores extranjeros, les dan mucho apoyo, y les dan temporadas, yo no veo por qué a los mexicanos, no le puedan dar ese apoyo, yo creo que, él sabe, estuvo ahí en otra función, en otra posición, cosa que al final de cuentas, se va a tener que decidir, porque no puede ser, pan de todos los moles, no puede ser directivo, y director de una institución, en otro aspecto, y después ser entrenador, o eres una cosa, o eres la otra, porque, pues si no hay cualquier entrenador que llegue, va a tener, no va a estar con tanta confianza, teniendo en las espaldas a Marcelo, ahí cerquita, ¿no? Profe, hay seis entrenadores mexicanos, en primera división, estamos importando entrenadores, que no vienen tampoco de equipos, tan, pues digamos, de tanto prestigio, o que no tienen, no han hecho una buena carrera en el extranjero, ¿qué mensaje le diría usted a los directivos? Porque, ahora mismo tenemos, por ejemplo, al Potro Gutiérrez en Centroamérica, Jimmy Lozano desempleado, ¿por qué no le dan oportunidad a los técnicos mexicanos? ¿Usted qué le diría al directivo? Es una muy buena pregunta, pero para los directivos, o sea, definitivamente que hay, tú lo has dicho, han llegado entrenadores sin ningún renombre, sin ninguna calidad, capacidad, y bueno, aquí han empezado a mostrar cosas interesantes, tocaron la puerta, se las dieron, o se fijaron, el directivo se fijó en ellos por algo, y aquí les ha ido bien, ¿no? Tenemos el caso del Arcamón, tenemos el caso del entrenador de León, Holland, o sea, creo que, que son cosas que se dan, ¿no? Pero, yo, ¿qué les podría decir? Lo único que les podría decir es que confíen más en el mexicano, confíen en el mexicano, este, la verdad, ¿qué te puedo decir? O sea, no puedo hablar por mí, lo que yo viví, yo, desgraciadamente, no he tenido un promotor, y esa es la razón por la cual ya no he conseguido trabajo, yo, yo nunca tuve promotor, yo las veces que dirigí al Santos, a Jaguares de Chiapas, al Atlas y a Chivas, yo solito platicaba con los directivos, solitos me buscaron, me encontraron, nunca hablaron con nadie, o sea, pero ahora, desgraciadamente, pues, con esto de los, de los, este, los agentes, de los agentes, que ojo, no estoy en contra de ellos, Hay muchos buenos, malos y regulares, desgraciadamente, yo no me he encontrado con, con uno que pudiera, en su momento, ayudarme, para poder volver a trabajar, pero si tú te fijabas anteriormente, el mismo entrenador, estaba en cinco, seis equipos, terminaba uno y se iba al otro, y terminaba, y ya se asistaba, hoy ya no ha sido tanto así, pero yo creo que el entrenador mexicano, es muy capaz, habemos gente, que estamos esperando, este, afuera, a que nos den la confianza, que nos den la oportunidad, para poder seguir trabajando, ¿no? Desgraciadamente, te digo, mi caso fue así, y ni modo, habrá que, que esperar, y si no sale nada, bueno, pues ni modo, pero yo sé que todavía tengo mucho que dar, en el fútbol mexicano. ¿Ha considerado la MLS, venirse a Estados Unidos a dirigir? Me encantaría, la verdad me encantaría, pero, es complicado, por lo mismo que te digo, que no tengo, que no tengo un promotor. La gente. Una situación también, que se dio en esto, en esta fecha de fichajes, Charlie Rodríguez, llega al, al Cruz Azul, y lo dice fuerte, y claro, él decide irse al Cruz Azul, porque ahí le prometieron, este, principalmente ayuda, para alcanzar su sueño, que hice irse a Europa, lo que nos deja, va a entender, que los equipos norteños, en este caso, Monterrey, y Tigres, de alguna manera, están afectando, la exportación, de jugadores mexicanos, al extranjero, ¿usted qué opinión, le merece, esa situación? Mira, no lo podemos asegurar, no podemos asegurar, ni lo que está pasando, en Tigres, y Monterrey, ni lo que, ni la seguridad que puedas tener, al llegar a Cruz Azul, y que te vayas, simple y sencillamente, es este, yo creo que muchos de nosotros, tenemos ese sueño, o tuvimos ese sueño, en su momento, a mí se me truncó, por diferentes circunstancias, porque no se arreglaron, mi directiva, con, con la directiva, de, 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 de Francia, después del mundial, y no me pude ir, yo ya estaba arreglado, económicamente, ya tenía, este, mi sueldo arreglado, mi departamento arreglado, y mi coche, ya listo para, para manejarlo, cuando llegara allá, pero no llegaron, los directivos, de ambas, este, escuadras, y bueno, en este caso, yo creo que todos los jugadores, dicen, no, yo me quiero ir a Europa, pues sí, todos se quieren ir a Europa, pero, pues si no vienen y preguntan por ti, pues es un sueño guajiro, o sea, yo creo que tú no tienes que esperar, a que vengan realmente, a preguntar por ti, lo mismo decía, por ahí, creo que lo dijo, el señor Dávila, que, que, como es posible que se quieran ir, este, por compresos y tostones, o sea, no lo entiendo, o sea, yo creo que, que cuando realmente te vas, es porque realmente te quieren, estamos viendo lo que está pasando con, con JJ Macías, ese es un caso muy claro, ¿no? este, con el mismo Lainez, hay otros que, que han jugado muy bien, como es Chucky, como es Herrera, como fue el Chichar en su momento, este, como es Jiménez, entonces, te digo, es, mucho tiene que ver, que tú lo digas, yo me quiero ir, y acá no me han apoyado, es que es muy fácil, lo puedes dejar escrito, si surgiera alguna posibilidad, de ir al extranjero, se hará inmediatamente, o sea, se supone en el contrato, entonces, desde el inicio, por supuesto, son cláusulas, que tú pones en el contrato, está como un entrenador, dice, hay buenos entrenadores, que son muy vivos, este, que ponen, si me hablan de la selección de mi país, yo me voy en ese momento, sin ninguna decisión, ni nada, ya, ya tú sabrás como directivo, si te arriesgas, o no te arriesgas, pero hay varios entrenadores, que no tiene caso que te digan nombres, porque tú los conoces perfectamente, este, que ponen en sus contratos, si hay alguna propuesta, de mi selección, inmediatamente, este contrato queda sin, queda sin, sin validez, o ve tú a saber que le ponen, sí, pero ponen una cláusula, en la cual no habrá ni decisión, ni tú tendrás que pagar nada, ni ellos no tendrán que pagar nada, te podrás de ir, tranquilamente, yo, pues, te estoy diciendo de, de entrenadores que trabajaron aquí en México, actuales que trabajan, este, también aquí en México, digo, todos, todos lo pueden hacer, los mismos jugadores lo pueden hacer, la cosa es que el, que el entrenador, el directivo te lo permita, ¿no? Como el directivo también te puede, poner ahí algunas cosas, ahorita con lo de, con lo que está pasando con Vega, que si no se arregla, este, se puede ir gratis dentro de seis meses, si no lo venden ahorita, todo ese tipo de cosas, o sea, todo es, todo se puede arreglar en, en la vida, porque hay papeles, donde se pueden firmar. Ok, sí, está pensando justamente en eso de los promotores, ¿qué tanto, qué tanto afecta el trabajo de los entrenadores, el promotor del futbolista, ¿les llegan a presionar? ¿cómo es el trato con estas personas? No te capteé, ¿cómo es el trato del, del promotor, del futbolista? Del promotor, si llega a, a, digamos, a presionar un poco al entrenador, para que entre su jugador. A ver, no te capteé muy bien la pregunta, pero. Lo que dice Octavio es, si por ejemplo, tienen, tienen influencia los, los agentes o promotores de los jugadores, para presionar a los directores técnicos del equipo, hey, dale minutos a mi jugador, o sea, soy, soy su representante, quiero que le des chance de jugar, dale chance de jugar a Lainez, dale chance de jugar a, yo represento a, no sé, a quien tú quieras, a Guardado, dale más minutos. No lo sé, no lo sé, en mi caso, en mi caso no me pasó nunca nada, nunca me, me, me presionó a mí ningún, ningún promotor, lo que sí, el promotor, es una parte muy importante para el jugador, yo sí tuve, una época en Atlas, con un jugador, que su promotor, en lugar de apoyarlo, para que él empezara a entrenar, se arreglara o no se arreglara en el equipo Atlas, él podía haber estado entrenando, para que si se quedaba en Atlas, no perdía ningún día de entrenamiento, si se iba, eso no lo entendía el promotor, o el jugador, increíble, el promotor le decía, no, no vayas, no te presentes solita, para presionar a la directiva, y yo le decía, a ver, no seas tonto, no vas a presionar a la directiva, te vas a presionar a ti mismo, porque vas a estar entrenando de una manera, este, no al 100%, te vas a ir tú a un parque, te vas a ir tú a una, a otro lugar, y no vas a entrenar al 100%, mejor, déjalo que entrene, si se arregla o no se arregla, ya será otro problema, si se va otro equipo, pues ya va a llegar con un 70, 80% de preparación física, ah no, aquí era al revés, aquí no lo dejaba presentarse, y a mí eso, la verdad, me molestaba muchísimo, porque va en contra de la, de la preparación del jugador, entonces, en ese aspecto, te digo, nunca pasó conmigo, no sé si ahora exista o no, pero de que pueda haber presión, no creo que sea con el entrenador, o no sé, al menos que haya algunos, este, entrenadores que tengan arreglos con algunos, promotores, eso sí, no lo sé, se me escapa de mi, de mi cabeza. ¿Hay algún jugador que, que usted crea, ha sido el, el peor manejado, basado en su, en su potencial y talento? Por ejemplo, uno de los casos que yo siempre me, me recargo es, en Memo Ochoa, para mí era, era para que Memo Ochoa hubiera destacado, en un equipo más grande en Europa, pero llega al Granada, llega en equipos, de, no, donde, no de renombre, como creo yo se lo merecía. La verdad no sé, pero sí, por supuesto, hay, hay, hay buenos y malos, ya te lo dije, hay buenos y malos promotores, hay promotores que tienen muy buenos contactos, y esos, este, por supuesto, que te van a llevar al Real Madrid, te van a llevar a Barcelona, o te van a llevar a otros lugares interesantes, ¿no? Hay otros de medio pelo, que nomás te van a alcanzar, para llevarte equipos de mediana calidad, pero pues ahí la culpa la tienes tú, ¿no? Yo creo que, tú tienes que saber, qué es lo que quieres, qué es lo que buscas en la vida, y a dónde quieres ir, ¿no? Si quieres ir siempre a un equipo de medio pelo, pues no vas a, no saldrás de ahí. Si tu calidad y tu capacidad no te dan para más, pues tampoco te vas a ir al Real Madrid, ¿no? O sea, creo que también hay que ser conscientes de lo que tienes como jugador. A la MLS recientemente, perdón, han llegado fichajes de renombre, tal como es Lorenzo Insigne, que llegará a Toronto próximamente, pero también la MLS ahora está exportando más jugadores a Europa que México. ¿En qué está fallando el fútbol mexicano? ¿O para la exportación de jugadores? Híjole, bueno, es que mucho tiene que ver la forma como está creciendo la liga, esa es una realidad, o sea, la liga de Estados Unidos está creciendo, bueno, tan solo, vean, tres veces nos ganaron, o sea, ya nomás de ahí estamos pensando en por qué razón, todavía no la asimilamos. ¿Qué te puedo decir? ¿En qué nos están ganando? Pues en eso precisamente, en que están creciendo, están haciendo las cosas bien, están haciendo las cosas con planeación, con organización, con proyectos, este, que deportivamente les interesa crecer la liga, acá, la verdad, a veces, muchas veces, lo más lo que nos interesa es recibir dinero, y no nos interesa el crecer, este, tomar decisiones, como el ascenso y no descenso, para beneficiar a algunos equipos, este, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso, eso no trae nada, nada de bueno al fútbol mexicano, tal vez así que ya van a dar marcha para atrás en algunas cosas, y bueno, esperemos que todo eso sea para bien del fútbol, ¿no? Que al final de cuentas, nuestros dirigentes, se están dando cuenta que nada ha servido todo esto, ¿no? Muchas veces decían que esto iba a ser para, este, financiarse nuevamente todos los equipos, y bla, bla, y pues no ha sido así. Pero usted fue un referente de la selección, vamos ahora con la selección, ¿qué opina de, de, del proceso del Tata Martino, y a, en menos de un año del Mundial, ¿usted los ve en el quinto partido? Mira, a mí el Tata Martino me gusta, me gusta el entrenador, me gusta, este, él, este, me gusta su personalidad, me gusta cuando es autocrítico, pero, últimamente, se le ha olvidado, o sea, últimamente, el equipo no ha tenido buenas actuaciones, es una realidad, independientemente de los tres partidos que, que, este, que perdimos contra Estados Unidos, el equipo no había encontrado una, un estilo, una forma de juego, y, bueno, nos queda un año, nos queda un año para encontrarla, creo que hay, hay buenos jugadores, creo que, en estos últimos partidos que nos faltan de la eliminatoria, México tiene que encontrar esa, esa idea, esa forma que quiere, buscar Martino para, para hacer un buen papel, en, en este, en el Mundial Próximo, ¿no? Pero repito, a mí Tata Martino me gusta mucho por su personalidad, y porque es un hombre que, pues, ahí tenemos el caso del Chichar, ¿no? que no estoy muy de acuerdo cómo se ha manejado, pero al final de cuentas, él sabe, y ellos saben, los, los, los que están en la selección, los que estuvieron, saben qué fue lo que pasó, todos, es un secreto, es un secreto a voces, que es una, que fue una indisciplina, y bueno, es una, es una decisión que se ha tomado, pero yo creo que el Chicharito es un jugador importante en la selección, que se podría haber arreglado de otra manera, platicándolo, este, en, en México, o en Estados Unidos, con las personas, eh, que fueron partícipes de esa, de esa situación, en este caso, presidente de la federación, este, Martino, y el mismo Chichar, ¿no? ¿Hay algún jugador, algunos jugadores que, a usted le gustaría ver en la selección? Para mí ese es uno, ese es uno de los que, de los que, de los que me gustaría ver, realmente, decirte ahorita, pues, sería empezar a poder, ver mi selección, pero no, creo que hasta ahorita han, han ido los jugadores que, que lo han merecido, hay algunos que, que no han tenido esos merecimientos, pero ahí están, entonces, yo creo que hay gente joven, gente joven que puede, que puede, que puede, que puede responderle a Martino en estos, en estos partidos que vienen, en estas próximas convocatorias, para ya ir, este, estando listo, y saber quiénes son los que van a formar la lista definitiva. Profe, y ahora, hablando de selecciones, ¿cuál fue el mejor jugador con el que jugó? ¿cuál fue el mejor jugador contra el que jugó? ¿y el mejor jugador que dirigió? A ver, a ver, a ver, barájamela más despacio, y de una en una, compadre, porque si no, ¿cuál fue el mejor jugador con el que jugó? ¿el mejor jugador? ¿contra el que me enfrenté? No, con el que jugó de compañero. Con el mejor jugador, Maradona. 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 ¿Y el mejor jugador que usted dirigió? Ya te dejé, te dejé, te dejé pensativo, ¿verdad? Pues, ¿qué, dónde jugó? ¿en Italia o qué? ¿te vas a haber quedado, ¿no? ¿Jugar un cascarito? Para que no, para que no esté, para que no te, te desgastes tanto, y pensar de dónde, después del mundial del 86, hubo un partido en Pasadena, California, resto de América, contra resto de Europa, y ahí me tocó jugar con Maradona, Cabañas, y muchos jugadores de ese mundial, hicimos un partido, resto del mundo, contra, te digo, este, jugadores de América. ¿Si era tan desequilibrante Maradona? ¿Si era tan especial como, bueno, porque muchos no nos tocó ver, más allá de lo que podemos ver ahora, históricamente, en los partidos que estén grabados en las redes sociales, etcétera? ¿Si era tan diferente como jugador? Mira, si tú me preguntas, y es que yo creo que, esto es en generaciones, y quien lo ve, quien lo haya visto jugar, a mí, el mejor jugador del mundo, es Pelé, ¿Si? ¿A quién prefieres? ¿A Messi o a Maradona? ¿A Maradona? ¿Por qué? Porque yo jugué, por ejemplo, yo me lo enfrenté cinco veces contra él, sé de la calidad que tiene, de la capacidad que tenía, este, cómo se movía, que hacía, todas las cosas, ¿no? Cómo provocaba que tú le hicieras foul, contra Messi, yo no jugué nunca, lo he visto, sé que es un jugadorazo, he visto las jugadas, lo he visto, este, últimamente, todo eso, pero, tú me pones a mí, a Maradona, y, y a, y a Messi, la verdad, me quedo con Maradona, me quedo con Maradona, muchos argentinos, que yo le he platicado con ellos, el mismo ruso, que mi compañero de él, acá en una cadena de televisión, este, él también se queda con, 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 con Maradona, ¿no? Entonces, por eso te decía, el mejor jugador, con el que jugué, Maradona. En definitiva, ¿contra el que jugó, o que también Maradona? Contra el que jugué, pues también, ahora, ya en el fútbol mexicano, te puedo decir que fue, Norberto Outes, Ítalo Estupiñán, estoy hablándole ya a nivel, este, a nivel selección, a nivel, digo, perdón, a nivel selección, perdón, a nivel fútbol mexicano, ¿sí? A nivel liga. Outes, a nivel liga, a nivel mundial, está Ruménige, estuvo varios jugadores que me enfrentó, este, el mismo, este, hay un jugador de Inglaterra, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Que nos metió tres goles, en el, en el, en un, en un, en un partido de preparación, Leinecker, Leinecker, o sea, todo ese tipo de jugadores, ¿no? O sea, hubo muchos jugadores que, Taviño, Caviño, no, me voy a olvidar de Caviño, el mismo Carlos Hermosillo, este, hubo muchos jugadores muy importantes, van dos, ¿otra? El mejor jugador al que dirigió. El mejor jugador al que dirigió. Ya lo puse a pensar. Extranjero, extranjero o mexicano. ¿De cualquier? De cualquier, híjole, es que, ahí sí voy a ser injusto, porque tuve, tuve, varios, tuve a un Jared Porchetti, goleador, tuve a un Johan Rodríguez, tuve a un, Guto, que se llamaba un brasileño, el Robson Luis, el Pony Ruiz, imagínate, ¿cómo, cómo te vas a olvidar de él? El mismo Cabañas, Salvador Cabañas, lo tuve yo en Jaguá desde Chiapas, este, ¿qué otro jugador tuve así, de, de, de ese nivel? Adrián Martínez, como portero, ¿quién más? En Chivas tuve a, compañero a, ah, bueno, ya, ya, ya como compañero, esa es otra pregunta, pero como entrenador, este, el mismo Calderón, ¿te acuerdas de Calderón en, en, en el Atlas? Gabriel Caballero, este, más o menos por decirte algunos. ¿En qué, en qué, en qué pasó, ¿qué pasó en Chivas que, que solamente, eh, lo dejó tan poco tiempo al equipo? Este, ¿qué, qué pudo haber cambiado para que usted hubiera seguido más tiempo? Muy buena pregunta, y me vas a hacer, que te platique todo, pero te lo voy a platicar rapidísimo, no, tenemos todo el tiempo del mundo, no se preocupen. Todo el tiempo. ¿Qué pasó en Chivas? ¿Qué pasó en Chivas? Mira, qué bueno que lo recuerdas. ¿Qué pasó en Chivas? Pues la verdad, unas cosas buenas, unas cosas buenas, porque, cuando yo, me toca, cuando me habla Jorge Vergara, en paz, descanse, y me dice, es tu oportunidad, es tu momento, quiero platicar contigo, ¿por qué te platico esto? Porque ya en tres ocasiones anteriores, ya me había hablado, y nunca se veía, logrado, o sea, me hablaba, platicábamos, y se decidía por otra persona, entonces fueron tres veces, y me acuerdo que esta vez, como dicen que era, la cuarta es la vencida, la tercera es la vencida, me acuerdo que en el teléfono le dije, Jorge, te espero que ahora sí sea la buena, mano, porque ya van tres veces que, 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 que me dices, y un día se llevaba uno, luego se llevaba otro, luego llegaba otro, entonces me acuerdo que yo estaba comiendo en un restaurante, con mi familia, y inmediatamente le dije, señores, pues ahorita vengo, voy acá, mi familia muy contenta, me fui a la casa de Jorge, platicamos, cómo estaba la cosa, el equipo estaba, acababan de cesar al güero real, ¿no? No, bueno, lo iban a deshacer, bueno, ya lo habían, lo habían, lo habían renunciado en la mañana, también me hablaron a mediodía, este, me hablaron a mediodía, y este, el equipo estaba, en los primeros ocho lugares, ¿sí? Era un torneo, donde el primero, le sacaban como dos o tres puntos al octavo, y así estaba muy cerrado, me explicó, ganabas, te ibas a primero, perdías, si te ibas hasta el octavo, al séptimo, al sexto, qué sé yo, veníte a Liga MX, me platica, me platica todo eso Jorge, me dice, Infer, me dice ahorita, necesito el equipo, el equipo necesita motivación, necesita eso, me empezó a decir todas sus opiniones, ¿no? Y yo estoy seguro que contigo puedo lograr todo esto, ya, me dijo, pues, ¿por qué razón se había fijado en mí? Bla, 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 y me dice, ¿aceptas? Le dije, por supuesto, le dije, encantado de la vida, le digo, pues ese era un sueño que yo tenía, y me dice, bueno, pues este, vente, y ya, para arreglarnos, le platicamos, me quedé ahí, me arreglé con su esposa en aquel entonces, y al día siguiente me presentaron, llego yo, y el primer partido, creo que era Tecos, creo que estaba Tecos todavía, sí estaba Tecos, este, ganamos, y en ese partido me expulsan, desgraciadamente, fue Toluca, ya no me acuerdo el orden, creo que fue Toluca, no, primero fue Toluca, fue Toluca, y luego fue otro que me expulsaron, porque me, de la emoción que traía, no sé qué, me salí del área técnica, nos tocó América, en fin, fueron siete, ocho partidos que dirigí, con tan buena suerte, César, Octavio, que me mantuve invicto, fíjate lo que son las cosas, llegar de emergente, y mantenerte invicto, en ocho, en ocho fechas, ganaba, empataba, ganaba, empataba, ganaba, empataba, pues eso nos sirvió, eso nos dio, o nos alcanzó, para quedar como líderes generales, por eso te digo que, que me fue muy bien, hay mucha gente que tiene muy mala memoria, y dice que ya le, que el Güero Real me dejó el equipo en, en primer lugar, no es cierto, me lo dejó en la fecha once, y eran siete fechas, más, que tuve yo, que fueron siete fechas, las que me mantuve invicto, entonces, eso cualquier entrenador, te lo firmaría, cuando llegas, de cambio, llegas de emergente, y estás luchando, por calificar, la verdad, para mí fue, fabuloso, entonces, calificamos al equipo, el equipo estaba muy motivado, yo estaba contentísimo, imagínate mi primera oportunidad, lo que comentaba de Marcelo, yo tuve mi oportunidad, y la aproveché, aunque no fue mi primera, yo ya había estado, en otros equipos, pero son oportunidades que se dan, de dirigir al equipo de tus amores, pues resulta que, calificamos, y nos toca el primero, y el último era Querétaro, dirigido por Cardoso, entonces, nos toca abrir contra Querétaro, entonces, ya sabes, la maldición del líder general, yo no creía en esa, ni creo en esa, pero pues desgraciadamente, se dio, nos tocó el primer partido en Querétaro, perdimos 2 a 1, fue un partido, que el resultado, la verdad era, era, si yo perdía 1-0, empataba, si ganaba era fabuloso, pero dentro del presupuesto, era perder 1-0, o empatar, perdí 2-1, o sea, era un gol, yo con el empate, con un gol que metiera en Guadalajara, en el estadio, calificaba, por la posición de la tabla, pues ándale, que fue un partido, que lo recuerdo, como si fuera, en este momento, un partido de un solo lado, yo creo que llegamos 80 veces, tiramos 80 córner, fue un partido jugado, de un solo lado, llegábamos, y llegábamos, y centros, y centros, y Logorio, tuvo una actuación, fabulosa, de hecho, en el último minuto, o a los 30 segundos, en un córner, una bola que queda, que queda ahí botando, en el punto penal, no me acuerdo, quién jugador, qué jugador fue, si fue Fierro, u otro jugador, le pega con todo, y Logorio nomás, con las puras, nomás le hace así, le pega en la mano, y la desvió, ese hubiera sido el gol, que nos hubiera dado, la calificación, y bueno, así pasó, este, estoy practicando rápido, así pasó, ya no pasamos, nos eliminamos, venía, venía la situación, pues de la renovación, venían las olimpiadas, yo sabía que mi equipo, me iban a quitar, como 3, 4, 5 jugadores, y en ese tiempo, Jorge, ya me había dicho, que no se iba a reforzar, que teníamos que jugar, con las fuerzas básicas, pero yo le decía, que necesitaba el equipo, reforzarse, que teníamos que, que fortalecer a jugadores, como, como, como Ponce, que teníamos que fortalecer, a jugadores como, como este, ay, se me fue, Fierro, 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 porque eran chavos, fíjate, estaba él y el cubo, en delanteros, eran chavitos, eran muy chavitos, al cubo se lo iban a llevar, y creo que a Fierro también, entonces le decía, Jorge, pues no me desarmes, entonces yo tuve la posibilidad, de decirle, que no me quedaba en Chivas, y haberme, pues puesto al mejor postor, no, porque me había ido muy bien, en, había calificado al equipo, aunque me hubieran eliminado, y pues no fue así, este, me quedé, me quedé con ese reto, desgraciadamente, no empezamos bien, empezamos empatando, perdiendo, empatando, y la verdad, fueron tres fechas, fueron tres, cuatro fechas, la verdad fue algo que, que hasta este momento, mis, mis auxiliares, no lo entienden todavía, porque tomé esa decisión, ni yo tampoco, son de las decisiones, que me arrepiento, de haber tomado, si tú me preguntas, te arrepientes de algo, en tu vida, esa es una de ellas, el haberme, haber tomado una decisión enojado, haber tomado una decisión precipitada, estaba, Rafael Ortega, de presidente, y me acuerdo, que perdimos con Cholos, fue el tercer partido, cuarto, pero habíamos empatado, y luego dos perdidos, o un empatado, algo así, o dos empatados, y uno perdido, qué sé yo, la cosa es que yo no veía, que el equipo funcionara, como venía funcionando, cuando calificamos, no lo veía igual, entonces yo decía, qué está pasando, o sea, no se les puede olvidar, jugar fútbol, en tan poco tiempo, o a mí dirigir, en tan poco tiempo, entonces cuando perdemos, yo le comento a Sergio Lugo, y al Plátano Hernández, le dije, voy a renunciar, me dice, estás loco, nos faltan, espérate, me dice, que fueran diez partidos, o algo, o que hubiéramos perdido, diez partidos, entonces, pero venía la presión, de haber sido eliminados, en la temporada anterior, por eso venía también, su molestia, o quizá también, pudo haber sido, sería muy fácil decirte que sí, pero a mí, no me gusta perder, en nada, ni en las canicas, siempre me ha gustado ser ganador, he tenido momentos buenos, malos, regulares, como todo en la vida, como todos, entonces cuando pasa eso, te digo, yo termino el partido, voy muy enojado, llego, me meto al vestidor, este, me meto, con los jugadores, no platiqué ni nada, platico con mi gente, en mi privado, le digo, jóvenes, pues ahorita vengo, voy a renunciar, oye, que no, que mira, que espérate, llega Rafa Ortega, y me dice, Fernando, espérate, me dice, espérame, dice, vamos a esperar, a ver qué nos dice Jorge, a lo mejor Jorge, nos habla ahorita, y sí, a lo mejor sí, sí te dice que ya no sigas, o algo, ¿no? Entonces, no sé si fue mi orgullo, no sé si no quise esperar a que Jorge me corriera pensando, sabiendo cómo era Jorge, no lo sé, que no creo que lo hubiera hecho, porque repito, eran muy pocos partidos, no me acuerdo exactamente cuántos eran, pero no creo que eran más de tres, ni de cuatro, y pues voy a la rueda de prensa, me siento, y antes de que la gente me preguntara, es más, de hecho, una escena de esto, sale en la película de Chivas, curioso, si la ven, van a ver esa escena, entonces me siento, y antes de que me preguntaran cosas, señores, quiero decirles, que en este momento acabo de presentar la renuncia, a mi presidente, Rafael Ortega, bla, 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 ya les digo, muchas gracias, espero que venga alguien que pueda levantar esta situación, ya que yo, en su momento, no pude, y me despedí, y la verdad, siento que fue una decisión, muy apresurada, fue una decisión, que la tomé nuevamente enojado, me acuerdo que cuando salí de la rueda de prensa, estaban mis hijos allá afuera, y cuando supieron lo que había hecho, empezaron a llorar, y pues la verdad, yo lloré con ellos, lloré junto como diciendo, ¿qué hiciste, estúpido, o sea, espera mejor a que te corran, es más, si hubiera esperado a que me corrieran, me pagaban todo el año, imagínate, todo el año, me lo pagaban, pero a mí no me interesaba, en ese momento, el dinero, me interesaba, mi carrera, me interesaba, mi prestigio, mi prestigio, me interesaba, cómo había sido toda mi vida, cómo había sido en Atos, cómo había sido en Jaguares, cómo había sido en Santos, campeón con Santos, seis liguillas, un subcampeonato, entonces todo eso, el dinero, pasó a segundo término, entonces, te digo, yo, si hubiera sido cómodo, como suele pasar con algunas personas, esperarte hasta que te corran, para que te paguen, este, todo el año, o los dos años, el contrato completo, no, la verdad, este, decidí, este, decidí renunciar, ¿no? Ustedes saben, bueno, esa fue mi historia en Chivas. Ustedes saben, como, como directores técnicos, obviamente saben los resultados, saben que van fallando, saben que van bien, o que van regular, pero ustedes ya, se las huelen cuando piensan ya, este, se me hace que la próxima semana me van a dar cuello, este, va a haber alguien, o ya, o alguien les da el pitazo de que, oye, supe que, el director técnico, el director deportivo de Chivas, está hablando con, X entrenador, este, aguas, ahí vienen sobre de ti. No, se suele dar, suele pasar esos casos, suelen pasar esos casos, digo, eso lo hemos visto en todos lados, ahorita, en todos lados pasa eso, cuando ya las cosas no están bien, el director deportivo, este, ya hasta te empieza a voltear la cara, ya no te trata igual, y lógico, tú ya te imaginas que están hablando con alguien, ¿no? Este, lo peor de todo es cuando tú te enteras, por tus contactos, de que ya hablaron, y a ti no te dicen nada, eso es, eso no es hablar, eso no es hablar con la verdad, ni hablar con honestidad, ¿no? Eso es, eso es, eso es muy bajo, pero eso suele pasar, que nuestro fútbol suele pasar. ¿Hay un pacto entre voces? O sea, por ejemplo, no me imagino si, por ejemplo, no sé si usted es muy amigo de, digamos, Hugo Sánchez, ¿hay algún pacto en silencio que, que digan, bueno, Hugo Sánchez, tú estás dirigiendo Pumas, pero se acaba de acercar la directiva de Pumas, ¿sabes qué? Por respeto a que es mi amigo, no voy a, no voy a aceptar el puesto, o ni siquiera voy a contemplarlo. Yo creo que pocos lo hacen, yo creo que pocos tienen esa calidad humana para hacerlo, yo creo que pocos lo hacen, yo creo que desgraciadamente así es el medio, desgraciadamente. No hay amigos. Sí tienes amigos, yo me llevo muy bien con Hugo Sánchez, conozco bien a Tomás Boy, conozco bien a Cardosco, conozco muy bien a Atena, o sea, tienes amigos, ¿no? Pero imagínate, cuando llegan y te hablan a ti para dirigir, este, Chivas, por más amigo que tengas, no me van a, no me va a hablar Hugo, me van a decir, oye, fíjate que te voy en tu lugar, ¿no? Acaban de venir a hablar, o a menos, sí, si fuéramos íntimos amigos, a lo mejor sí lo hacen, ¿no? O a la gente que se le hace el cole, dice, oiga, espéreme, ahí está ahorita un entrenador, cuando ya lo despidan, vengan a hablar conmigo, pero eso no pasa, como ya el equipo, como ya, este, van viendo que tu equipo está mal, no funciona, no camina, este, ese tipo de cosas, pues van con, con X jugador, digo, conmigo pasó, conmigo pasó, yo me llevaba muy bien con el güero real, digo, ¿y por qué no me tengo que jactar de que yo si lo hice o no lo hice? Cuando llevaron conmigo, pues, el güero, habíamos sido compañeros en Chivas, ¿sí? Y me dijeron, oye, pues, pero ya en mi caso, ya le habían dado las gracias al güero real, si me explico, no crees que hablaron, y luego buscaron, pero por ejemplo, con otros entrenadores, todavía estaba. Recuerdo que en esa ocasión, perdón que lo interrumpa, en esa ocasión, recuerdo que, sí se dio un poquito esa controversia de que, o sea, ya Girarte ya estaba palabrado con, con, con Jorge para, para sacar al güero, y qué casualidad que se da al día siguiente el fichaje, etcétera. Sí, no, te digo, no fue así, no fue así, yo te lo digo claramente porque, me acuerdo perfectamente, yo estaba comiendo, yo estaba comiendo, y este, y en la mañana, le acababan de dar las gracias, porque salió en la prensa, le acababan de dar, y dice, el güero real deja de ser, deja de ser entrenador de, de las Chivas. Entonces, a lo mejor, así como platicaron conmigo, habían platicado con otros dos, y a los otros dos ya no los tomaron en cuenta, y al que me tomaron en cuenta fue a mí, ¿no? Este, pero así fue, bueno, yo te puedo decir, cuando fue con Atlas, estaba el profesor Mesa, y ahí hablaron una, una semana antes conmigo, hablaron una semana antes conmigo, que si me interesaría, este, dirigir al Atlas, yo les dije que sí, pero que en este momento había un entrenador, dice, no, no, estábamos hablando, por si acaso sucediera algo, algo, que no está de acuerdo a nuestro programa, y efectivamente, a mí me hablan una semana antes, me comentan, ellos sabían que yo sí tenía interés, a la siguiente semana, pierden no sé con quién, e inmediatamente me hablan, oye, pues, ¿qué hubo? Seguimos puestos, órale, seguimos puestos, nos arreglamos, ya en el aspecto económico, y es cuando ya te pueden presentar, pero no te pueden presentar, si no te has arreglado, ¿no? Bien. Si en este momento le entregan... Son cosas que no sabían o ya sabía. Es que, usted sabe que cuando, cuando uno está, está de medio, de comunicación, sabe ciertas cosas, de repente te cuentan ciertas cosas, pero no es lo mismo que te lo platiquen con detalles, viniendo de la persona, del titular de esta situación. Entonces, sí, sí, sí me llama mucho la atención la forma en que se dan las cosas, porque, como decía, yo recuerdo muy bien en esa época, yo le voy a Chivas, por cierto, Octavio va a la América, pero eso ya es otro tema. También tenías que quemarlo en breve. No, pero... Estábamos todos bien, pero jugué Chivas, profe, jugué en fuerzas básicas de Chivas. Con razón aprendiste, con razón aprendiste. Sí, yo recuerdo muy bien en esa época, o sea, esa fue mi percepción, que ya habían apalabrado con usted, antes de correr al Güero Real, pero son detalles que uno no sabe, cuando estás fuera de, o solamente como medio de comunicación. Ahora, si en este momento le entregaran a usted Chivas, pasa lo que pase con Marcelo Domiciel Leaño, le dicen, este, profe, necesitamos que usted tome el timonel del equipo. ¿Qué cambios haría en este momento en Chivas usted? No, la verdad es que yo no te voy a preguntar, porque eso ya es jugarle al, 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 al entrenador y algo que no, que no está pasando. Pero todos somos entrenadores en el fútbol mexicano, acuérdese, los que estamos en el instituto viendo los partidos, todos somos entrenadores. Sí, pero yo aquí, aquí sí entra, el respeto a un entrenador que yo conozco, a un entrenador que sé que está luchando con todo por lograr una, una meta, este, que está bien preparado en el aspecto mental, en el aspecto, este, emocional, y, y que tiene muchas ganas, me explico, que podrá ir bien, mal o regular, podrán muchos estar de acuerdo con él por su forma de ser o no, a algunos les cae bien, a otros les cae mal, pero bueno, este, repito, es la personalidad de cada quien, ¿no? O sea, hay, hay muchos entrenadores que, echan mucho verbo y no dicen, no decimos nada, que hablan muy bonito y te bajan el sol, la luna y las estrellas, este, dicen muchas mentiras, hacen muchos cambios, y a esos les aplaudimos, ¿por qué no aplaudirle a un entrenador mexicano que, que quiere, que quiere triunfar? Yo, la verdad, mientras esté en el micrófono, ahorita no lo estoy, apoyaré siempre al entrenador mexicano, y sobre todo a los jóvenes que quieran triunfar, porque yo fui joven en un tiempo, y, y, y busqué mi oportunidad, y me la dieron en, en el Santos Laguna, entonces, si él la está buscando acá, se le dio, hay, porque hay muchas, dime si viretes, hay muchas medias verdades, hay muchas mentiras, tú sabes que, que, que a veces en los medios, se deciden muchas cosas para ver si pegan o no pegan, pero, este, lo que es una realidad, el menos culpable de que, de que, de que Marcelo sea el entrenador de Chivas, es él, él está ahí trabajando, le dieron la oportunidad, es lo que él quería, le encantaba a Chivas, era uno de sus proyectos, ya se le, se le, se le, se le, ¿cómo te puedo decir? Se le, se le hizo, se le hizo, y pues ahora esperemos que los recitados lo acompañen, si no le acompañan, pues simple y sencillamente lo van a, lo van a, lo van a, pero este es un problema, ¿no? O sea, creo que, creo que muchos de los aficionados de Chivas, pensamos que, tal vez el equipo, no, no es, no es uno de los equipos que está para hacer pruebas con técnicos que no están comprobados. Es, es precisamente mucha gente está enojado por eso, es lo que te digo, y con justa razón, o sea, es un equipo, volvemos a lo mismo, es un equipo, este, sé que un equipo que no te puedes permitir que pase en este tipo de situaciones, por ejemplo, lo que está pasando con, con, con las medias verdades que se, por eso la afición está tan enojada con la directiva, y me extraña de Amaury, Amaury es una persona que quiere, tiene una promesa con su padre, y quiere cumplirla, entonces tiene que estar, este, bien listo de lo que está haciendo Amaury, de, 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 de fijarse bien, en lo que le dicen la gente que tiene ahí de confianza, porque no puedes hacer cosas, como dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas, sí, o sea, no puedes, por ejemplo, no sé por qué razón lo harían, lo que pasó ahora, la gente también está muy molesta, lo de Paulo Iriza, ¿no? Sí. O Iriza, no sé cómo se llama, que lo, que lo, que lo registren en el primer equipo, pero dicen que va a jugar en el, en el, en el, en el, en el Tepa, entonces no lo entienden, o sea, precisamente, hace más 15 minutos antes de que entraron en esta llamada, tenía conferencia de prensa Amaury Vergara y dijo que la razón por la que ficharon a Paulo Iriza de esa manera y después lo pusieron en el, en el equipo grande, fue porque así le dan la oportunidad de, de utilizarlo para la sub 20, para utilizarlo en las, en la, en las fuerzas básicas y de repente poder llamarlo también al equipo grande. Dio, dio las especificaciones técnicas o administrativas por la que lo registraron de esa manera, pero aseguró que va a jugar con el tapatío solamente a menos de que demuestre cierto desempeño. Eso es lo que dijo. No, bueno, solamente ellos saben pues las reglas y los reglamentos que están ante la federación, ¿no? Si lo hicieron así, pues qué bueno que lo hicieron y qué bueno que salió Amaury a aclarar porque la gente estaba muy molesta, ¿no? Sí, bueno, de hecho, el que lo dijo fue el año, fue, perdón, este, me hizo el año, fue el año, sí, fue el año. No, mira, yo, yo te digo, el Piojo, el Piojo, pues es el único jugador, este, que han, que han contratado, la gente está molesta también por eso, porque no ha habido grandes contrataciones, se fue Mayorga, a mí en lo personal, si tú me preguntas ahorita, este, qué hubieras, hubieras dejado, si, si, ahí sí te puedo, me puedo poner en el caso de esto, yo hubiera dejado a Mayorga ir como aficionado, te lo estoy, te contesto, no te estoy contestando ni como directivo, ni como entrenador, como, como gente que me gusta el fútbol y como aficionado, si tú me preguntas, tú dejas ir a Mayorga, por supuesto que no, fueron dos por uno, imagínate, fue Mayorga y fue Antuna, por Alvarado, digo, a mí Alvarado, se me hace un buen jugador, a secas, eh, pero no creo que vaya a ser la solución para Chivas. Van Ranking, el sería de regreso, es que ya también aquí es de gustos, a mí Van Ranking, ya vino en Chivas, y creo que no dio el do de pecho, creo que estuvo en su momento, se le dio la oportunidad, es buen jugador, pero no lo que necesita Chivas, al menos si tú me preguntas a mí, tú lo tendrías en Chivas, yo no, si me dijeras, es que no hay más, entonces te diría que sí, ¿sí me explico? Con todo respeto, para Van Ranking, pero no es el estilo de juego, que a mí me gusta, digo, por algo, por algo no lo, porque por algo lo soltaron, por algo no lo han traído, de hecho, creo que es de Chivas, yo, Mayorga no lo hubiera dejado ir, aparte, porque el cambio, también era Córdoba, por alguna que digas, era parejo, pero, todo uno, te estás cortando Octavio, no se te entiende, no se entendió, a ver Octavio, Octavio, no Octavio, ya se nos fue, ya se enojó, no voy a quitar la cámara, porque luego se, eso de robar señales, no, eso es de la América, que se les va al internet seguido, cada que perdemos, ¿te qué decías? Le decía que, al final de cuentas, fue un dos por uno, bastante ilógico, ¿no? Porque mandas, dos jugadores del mismo nivel, o parecido a Antuna, y Alvarado, pero como, ¿para qué agregas a Mayorga? Sí, no, definitivamente, te iba ahí, no sé cómo estuvo la transacción, pero a mí en lo personal, no me gustó, no me gustó, como no me gusta, como no me han gustado, muchas cosas de las que se hicieron anteriormente, se gastó mucho dinero, y que eso se ha hablado muy poco, este, se gastó mucho dinero, y en refuerzos que realmente no, no es, no, en el ancho, no digo en el ancho, y es que, cuando las cosas no se hacen bien, no puedes tú dejar, que un director deportivo, haga su equipo, si el entrenador, tienes que platicar con el entrenador, y decir, ¿qué jugadores te interesan al entrenador, para armar entre los dos, un equipo, y no nomás, a, a gustos de un director deportivo, que al final de cuentas, ve lo que pasó, ¿no? Nomás un jugador, creo que fue el que resultó, en este caso, Alexis Vega. ¿Y qué opinión, le merece Ricardo Peláez, y su gestión en Chivas? No, yo creo que, no ha sido buena, así de, a secas, creo que, se ha demostrado que no ha sido buena, desgraciadamente, desgraciadamente para Chivas, y para él. Profe, Kirarte, pues nuevamente agradeciéndole, por su tiempo, gracias por estos 15 minutos de entrevista. Pues ya se pasaron, me dijeron que eran 15, llevamos como dos horas. Sí, sí, vamos a tener que, vamos a tener que pagarle, no sé, con un 1942, o algo por el estilo, porque la verdad es que sí, le agradecemos nuevamente su tiempo. Ya por último, y para cerrar, estamos arrancando la jornada, uno del fútbol mexicano, apenas, así, entrando, sin saber resultados de este fin de semana, ¿tiene favoritos, entre comillas, para el campeonato de este, de esta jornada, de este año, de esta clausura? Híjole, pues por lo que se está viendo, por lo que se está viendo, cómo se reforzaron, están ahí, Monterrey, está el mismo Tigres, está el mismo Cruz Azul, son los que, los que creo yo, pueden ser para mí favoritos, para esta, para este torneo. ¿Qué sigue para, ¿qué sigue para el Sheriff? América, creo que América siempre, digo, América, no es que sea mi favorito, pero América siempre estará en esa línea, ¿por qué? Porque es un equipo que, que es de alta competencia, es un equipo que, que suele, este, gastar también dinero, tener buenos jugadores, buenos entrenadores, pero a veces las cosas no les salen bien, se encuentran, un equipo de Chivas y los elimina, o se encuentran un equipo, este, como pasó hace poquito, ¿quién los eliminó? Ya ni me acuerdo. Pumas. Entonces, pero es un equipo que siempre estará ahí, y siempre será, candidato a, a, al título. Caso concreto que no puedo decir de Chivas, en este momento, ¿no? Porque ahorita Chivas, desgraciadamente, y me da mucha tristeza, y me duele decirlo, pues, con lo que tenemos, no, no, no somos candidatos al título. No alcanza, no alcanza para eso ahorita. No alcanza. Chivas, no alcanza, es la verdad, y duele, pero es, es, es la verdad. Así es. Profe, profe Quirarte, nuevamente agradeciéndole el tiempo, un mensaje para la afición de Chivas, y en general de, de, de fútbol en México, Estados Unidos, y por supuesto también sus plataformas de internet, para que lo sigan. Bueno, pues, este, ¿qué te puedo decir? Yo tengo en mi Twitter, es F-Qirarte, F-Qirarte, y en Instagram también F-Qirarte. Este, ¿qué te puedo decir? A la afición, pues, híjole, que no te puedo decir ya que tengan paciencia, porque paciencia han tenido mucho, que ojalá, ojalá nos puedan, este, regalar, y se puedan, este, hacer alguna sorpresa en este torneo, y nos puedan regalar con un, una buena, primero una clasificación, dentro de los primeros ocho, que es lo que todos quisiéramos, y hacer una buena liguilla, ¿no? Porque ya lo demás, lo veo muy complicado, comparado con los cuadros que, que este, que hay en estos momentos, y como se han reforzado los otros equipos, dado que Chivas, pues, en este torneo hemos visto que realmente, hasta ahorita, todavía tenemos hasta el domingo, el único que ha sido, ha sido el Piojo Alvarado, ¿no? Y se me hace raro, ¿no? Se me hace raro, porque creo que es un equipo que siempre, un equipo como Chivas, diario debe de estar, en los primeros planos, diario debe de estar, en los primeros planos, no podemos abusar ya de la gente, la gente se cansa, la gente, pues vemos ahorita, la gente está dolida, está, está molesta, está molesta, y eso, pues a todos nos duele, ¿no? La única persona que sabe, qué es lo que está pasando en Chivas, es a Mauri, yo creo que a Mauri tiene que, 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 tener algo, poquito de lo que, tenía su padre, tiene que dar un golpe de autoridad, en la mesa, para que los jugadores, den, den, al 100%, lo que, lo que deben de dar, y lo que tienen que dar, hay un video muy interesante, que está corriendo, en las redes sociales, de su papá, y yo me acuerdo, ese era su papá, ese era su papá, a mí me tocó, una de esas regañadizas, también, después de un entrenamiento, fíjate, de un entrenamiento, ya no de un partido, de un entrenamiento, fue con nosotros, y este, nos citó allá, abajito, donde, donde estaban las, este, la entrada, los vestidores del Acron, y ahí nos dio una agarrada, y yo creo que eso es lo que le falta a Mauri, yo creo que a Mauri, este, es muy buena gente, pero tiene que ser más duro, con, con este aspecto de, 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 de los jugadores, no, de, de decirles, en dónde están parados, de decirles, o que haya alguien, que les diga a los jugadores, en qué equipo están jugando. Ahí aplica entonces, el lema ese, no, de hijos de reyes, no ganan batallas. Yo pienso que él tiene, tiene, tiene la gran intención de, de, de ganarla, te digo, tiene una, tiene una promesa que le hice, y yo creo que él, intentará cumplirla, no va a ser fácil, no va a ser fácil, pero yo creo que, si yo hubiera hecho una promesa a mi padre, no, no, no dejaría de luchar por, por cumplírsela, ¿no? O sea, entonces yo creo que él, él se la dejó muy clara, la dijo muy clara el día del, el día de su despedida, y yo pienso que va a seguir luchando, por cumplir esa promesa que le hizo. ¿Qué sigue para usted, profe? ¿Qué planes, qué, qué planes tiene? ¿Qué es lo que le gustaría, en qué proyecto le gustaría trabajar próximamente? Este, pues, estamos esperando, te digo, primero que nada, después de esta entrevista que duró más de dos horas, estoy esperando, voy a esperar el boleto de Justo para ir de vuelta, este, ir de compras y regresarme, y ya después, pues ya veremos qué pasa, ¿no? Ya, ya estaremos, este, te digo, estamos aquí tranquilos, viendo fútbol, empezar a ver fútbol, y lo que salga, ¿no? Lo que salga, estamos preparados para ello. Pero esta ni fue entrevista, esa fue una plática entre cuates, la verdad, o sea, no. Oh, sí, pero, pues, no abusen, me dicen 15 minutos, no abusen, me dicen 15 minutos, nos echamos dos horas. Disculpa, Octavio, se le contó en internet. Nos vamos a recompensar con un partido de los Rockets. me parece perfecto.